Sabes que te haces mayor cuando vas más a velorios que a fiestas. Mi primer día en el gym y me duele todo. Y eso que solo fui a preguntar. Si en México hay agua de Jamaica. En Jamaica hay agua de México. ¿Quién fue la primera persona en leer? ¿Y cómo aprendió si no sabía leer? ¿Y cómo sabía que estaba leyendo si nunca había leído? Cuando estés triste, recuerda que hay alguien saliendo con tu ex pensando que se ganó la lotería. Esas mujeres que dicen que su novio son unos tontos. Imagínense ustedes que lo escogieron. Yo quisiera ir al gimnasio y decir, este es mi lugar favorito. Pero yo prefiero ir a la panadería. Ese sí es mi lugar favorito. Si le doy diagra a un reloj, ¿se para el tiempo? Me pidió dinero un indigente y le dije que no traía, pero que en donde trabajo habían vacantes para él. Y me contestó, para andar igual que tú, sin dinero, prefiero seguir pidiendo. Diferencia entre te quiero y te amo, te quiero es cuando quieres a alguien y te amo es cuando amas a alguien. Estoy ya en una edad en donde si mi pareja deja el móvil sin bloquear, yo se lo bloqueo. Ya tengo bastantes problemas. En el mundo de Peppa Pig hay doctores o veterinarios. Si mojo una almendra, ¿sigue siendo un fruto seco? Si un abogado enloquece, pierde el juicio. Si los hombres se deprimen, entonces las mujeres se depriuaman. Un hombre puede tener 10 mujeres, pero cuando consigue la correcta, tiene 11. Veo gente de mi edad escalando montañas, corriendo maratones, y yo aquí orgulloso de mi equilibrio al ponerme los calzoncillos. Mujeres, no todos los hombres somos iguales. Cada uno tiene su forma especial de cagarla. El hombre jamás debe permitir que la mujer lo mande. Por eso, póngase usted solito a lavar platos, barrer y trapear. No espera que la mujer lo mande. Me dijeron, abraza un árbol y te llenas de energía. Yo abracé a uno y de lo que me llené fue de hormigas. A veces cierro los ojos y no puedo ver. Ahora, si un actor interpreta a un obsesivo de la limpieza, ¿es un papel higiénico? Cuando era niño, le tenía miedo a la oscuridad. Ahora miro el recibo y le tengo miedo a la luz. Si los reyes magos no te trajeron nada este año, lo más seguro es que no te reconocieron sin filtros. Una pregunta, ¿los vegetarianos pueden comer galletas de animalitos? Desde que me apunté a natación, he conseguido beber los dos litros y medio de agua que me recomendó el médico. ¿Cómo es posible que un objeto volador no identificado esté no identificado cuando ya esté identificado como un objeto volador no identificado? No tendré mucha ropa para salir. Ah, pero para lavar y doblar, nunca me falta. Yo tengo dos metas en el trabajo. Número uno, el almuerzo. Número dos, marcharme. La vi llorar. Le limpié las lágrimas y le borré las cejas. ¿Qué hago? Mi mujer, aparte de esposa, me dijo que quería ser mi mejor amiga. Entonces saqué dos cervezas, le di una y empecé a hablarle de la cuaima con la que vivo. Pedí una mujer como Dios manda y me dio una mujer que manda más que Dios. Luego les cuento que tengo que ir a lavar los platos. Aparte de sin miedo al éxito y la vida es corta, ¿qué otra frase dices antes de tomar malas decisiones? De niño, los borrachos me daban miedo. Ahora son mis amigos.